¿Ya te enteraste que varias personas han perdido la vida por culpa de los retos de TikTok? Así como lo oyes, esta es una plataforma muy entretenida y divertida, pero hay retos que rayan en lo peligroso y le han costado la vida a varios chicos. Por esta manera de homenaje en este video, te vamos a contar varios casos en lo que va de este 2022. Empezamos con uno de los más recientes, que es el del pequeño Leon Brown, un chico de 14 años que falleció en Escocia el pasado mes de septiembre después de realizar el Blackout Challenge. Este reto viral de TikTok consiste en aguantar la respiración hasta el desmayo. Fue su mamá quien lo encontró inconsciente y sus amigos confirmaron que estaba haciendo un en vivo mientras hacía el reto. Desafortunadamente perdió la vida al llegar al hospital, por niveles bajos de oxígeno en el cerebro. Otro caso sumamente controversial y que ocurrió con el mismo reto fue el de Archie Buttersby, un niño de 12 años que estuvo en coma desde abril por realizar el Blackout Challenge. Cuando llegó al hospital, fue diagnosticado de muerte cerebral, por lo que se mantuvo conectado a aparatos hasta el pasado mes de agosto, cuando su familia decidió desconectarlo porque jamás volvería a despertar. Por si fuera poco, existieron otras dos pequeñas víctimas de este mismo reto. Ellas eran Lalani y Ariani, de 8 y 9 años, cuyo pasatiempo favorito era grabar TikToks. Por desgracia, este trend les provocó la asfixia mientras grababan, aunque su caso no quedó impune, ya que las familias de ambas interpusieron una demanda para la app, por sugerir en su algoritmo trends muy peligrosos. Pero ellos no han sido las únicas víctimas de este challenge, ya que según el medio de tecnología The Birch, también se suman casos como el de un niño de 10 años en Italia, un niño de 12 en Colorado, otro de 14 en Australia, un pequeño de 12 en Oklahoma y finalmente una niña de 10 en Pensilvania. Y si creías que los niños eran los únicos en caer ante los retos virales, estás en un error, porque también una pareja de Wisconsin, Estados Unidos, perdió la vida tan solo por algunas views. Se trata del caso de Tania Rodríguez, de 44 años, y James Karolfi, de 52, que fueron víctimas de un trágico reto que consistía en utilizar electricidad de alto voltaje para crear diseños en madera. Al parecer, la causa de su deceso fue que quedaron electrocutados, lo que además desató un incendio en la casa en la que vivían. Finalmente queremos hablarte del caso de una chica de 16 años llamada Brooke Ryan, que sucumbió ante un reto llamado crumic o cromado, que consiste en inhalar desodorante en aerosol. Ella vivía en Australia, cuando la encontraron en su habitación, boca abajo con un desodorante en la mano y un trapo de cocina debajo de ella. Tristemente, esta práctica es sumamente riesgosa, pues provoca dolores de cabeza frecuentes, hasta el riesgo de sufrir ataques cardíacos por la inhalación de químicos. Y finalmente, puedes llegar a perder la vida. Ahora que ya te enteraste, dime qué opinas de todos estos peligrosos trends de TikTok. Ya sé que te lo hemos dicho en varias ocasiones, pero queremos recordarte que ninguna visualización es más importante que tu vida o tu salud. No te pongas en riesgo por un poco de popularidad, pues no sabes los graves daños que puedas tener. Aquí en Elliot te queremos mucho. Y mientras te tomas el tiempo de comentar, nosotros estamos preparando muchos videos más que seguro te van a encantar. Porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. ¡Gracias!